Juntos amigos cantemos, hacemos la copa y brindemos, que un día ya no estaremos y nos echaremos de menos. Este coro es especial, nadie aquí se lleva mal, cada voz en su lugar, todas tienen que empastar. Somos gente inteligente, cantando estupendamente, siempre y en primer lugar. Nuestro lema es la amistad. Soy contra el toi día a día, para mí no hay melodía. Soy prudente y con mis trinos, no molesto a los vecinos. Soy la humilde y abnegada que nunca se luce nada. Es la ley del canto coral, culpa otra cuerda cuando el coro suene mal. Soy tenor y soy la estrella, dicen que la voz más bella. Cuando canto algunas áreas, las mujeres se desmayan. Canto siempre el que más fuerte, porque el mundo así lo quiere. Es la ley del canto coral, culpa otra cuerda cuando el coro suene mal. Soy el bajo y no te miento, soy la base y el sustento. Todos me oyen más bien un poco, menos cuando me equivoco. Sin mi voz grave y profunda, todo el coro se derrumba. Es la ley del canto coral, pulpa otra cuerda cuando el coro suene mal. Soy soprano y soy divina y mi voz es la más fina. Llego a notas que los demás no pueden ni imaginar. Yo no ando sobre el suelo, voy flotando por el cielo. Es la ley del canto coral, pulpa otra cuerda cuando el coro suene mal. En llegando al gran final, por favor, concentración. No te has de apresurar ni perder la afinación. Del oyente complacido, generoso y donativo. Es la ley del canto coral. Canta lo que quieras, lo que importa es el final.